Yo amo este espacio, porque ¿sabés por qué? Porque puedo elegir los invitados. Porque ya a esta altura uno no tiene ganas de hablar con el tipo que hace dos goles y se cree que van basten. Lo digo en serio. Uno tiene que hablar con buena gente, con gente buena, con gente que se ha ganado los méritos más afuera que adentro de la cancha. El caso de Lucas recién, y ahora otro invitadaso que es un... Yo lo vi debutar, lo vi después de técnico, posiblemente lo vea cuando se retire de técnico el Tete González. Tete querido, gracias por venir. Gracias a vos. No digas mucho, que te mando al frente con Leda. No, pero sos joven, sos un tipo muy joven. Si has jugado, ¿hace cuánto que jugaste? Y 2015, creo que me retiré, hace dos años. Te voy a decir una cosa que se le ha dicho... Viste que los periodistas a veces decimos una cosa al aire y en el bar decimos otras que no decimos, no repetimos al aire. Sí, nos pasa todo. Bueno, pero después con los años ya empezás... Yo estoy a escuchar un hermano que decía, lo bueno de ponerse viejo es que empezás a decir cosas y no te importa mucho cómo caiga, no sé si me entiendes, ¿no? Y te cuidas menos de lo que decís y lo que pensás con más sentimiento. Yo lo he dicho en el bar, y te lo voy a decir ahora en la cara, yo creo que si le hacían un gol más a Curitiba allá, que estuvieron a punto diez veces de hacer un gol más, vos hoy serías el técnico todavía de Belgrano. A mí me da esa sensación. ¿Sabés por qué creó? Porque no solamente perdieron ese día, sino porque el golpe que recibió Belgrano futbolísticamente todavía lo siente hasta el día de hoy. Sí, sin duda puede ser una causa muy marcada la campaña que terminó teniendo el equipo en el momento de esa eliminación de Sudamericana. Pero bueno, son supuestos. La verdad que sobre supuestos no nos sirve mucho hablar, pero sin duda... Sí, nosotros teníamos un equipo que, bueno, terminó demostrando el campeonato lo que fue. Yo creo que era un equipo que tenía más potencial de lo que dio en productividad. Nosotros arrancamos el torneo jugando Copa Sudamericana, torneo local y Copa Argentina. Llegaste al semifinal. Llegamos al final de Copa Argentina. Eso es histórico también. Yo le decía recién a Luca que viene a ser histórico la reserva de talleres. Y eso es histórico también. Hicimos cuarto de final casi en Copa Sudamericana y en el torneo local, bueno, el arranque nuestro fue malo y la continuidad que tuvo con Madelon y con el gallego no cambió la dinámica que veníamos teniendo. Fue un torneo malo. Sí, pero yo creo que el hecho anímico en el jugador... Sí, sí, ha sido un golpe muy fuerte y no se pudo romper nunca la dinámica. Yo creo que nosotros después de la eliminación de Curitiba tuvimos cuatro partidos en los cuales el equipo respondió futbolísticamente, en los cuales creo que de haber sumado algunos puntos más hubiéramos torcido un poquito la dinámica. a partir de ahí el equipo fue perdiendo la seguridad que tenía en la ideología o en la forma de jugar y fue perdiendo la confianza que ya había perdido con la eliminación de la Copa. Entonces la eliminación de la Copa fue una pérdida de confianza enorme y a partir de que los resultados en el torneo local no se fueron dando fue perdiendo seguridad el equipo y después fue pasando un poco lo que pasó. El equipo nunca tuvo la dinámica para poder revertir esa historia que vino mal, que siguió mal y que terminó mal, lamentablemente. A ver, un saludito para Teté, ¿no? Creo que es un compañero. Algo está acá, va a ver. Bueno, Bocha, Teté, les mando un gran abrazo a los dos. Bueno, Bocha, nos conocemos de haber estado bastante juntos en programas, en charlas y haber compartido momentos hablando del fútbol, hablando de la vida. Teté, nada, agradecerte por tu amistad, por todos estos años que llegamos compartiendo a través del fútbol y a través de la familia momentos muy lindos y bueno, agradecerte también por lo que fuiste como compañero y como técnico. Creo que tenés un futuro enorme, te lo he dicho mil veces, confía en tus condiciones, ya va a llegar el momento donde podrás demostrar toda tu valía y donde podrás demostrar todo lo bueno que hacés en esta carrera que has iniciado hace poco. Te mando un gran abrazo, amigos, ya nos juntaremos a comer y a seguir hablando de fútbol y de Belgrano, como siempre. Chau, chau. De ídolo, de ídolo esto, ¿no? Digo, porque vos recién hablabas, no te das cuenta, pero seguís hablando de nosotros, nosotros, nosotros. O sea, Belgrano sigue siendo tu vida, ¿no? Bueno, yo soy hincha de Belgrano y el club pasa por mí. Obviamente yo he tomado la decisión de iniciar una carrera de entrenador que muchas veces te va alejando del corazón porque... ¿Ah, sí? Sí, la de jugador te lo va haciendo, la de jugador te va haciendo un poquito más duro y te va haciendo una especie de coraza porque vos sos hincha de Belgrano y a mí me tocó que la gente que yo amo me criticara o repudiara lo que uno estaba haciendo y después me tocó revertirlo y me tocó el amor. Frenate, porque me acuerdo de una cosa maravillosa que habla de vos como persona. El día que te silbaron y que saliste llorando de la cancha, te abrazaste con tu hijo. Digo, tiene que ver esas cosas, ¿no? Digo, uno se refugia en lo que realmente habla. Sí, bueno, lo que dijo recién un poco Lucas, en la familia que es el refugio último. Y vos le dijiste a tu hijo, lo voy a dar vuelta a esto, porque cualquier otro tipo con un perfil, qué sé yo, sin la tenacidad tuya, se va a la casa y no vuelve más. Bueno, también que puede haber sido el momento, la edad, el templo, a lo mejor en otro momento. Te pega más fuerte. Y te dejas vencer y lo vas con otro lado, total la carrera es larga, pero bueno, yo era el lugar donde yo quería triunfar ante mi gente. Y me acuerdo que estaba en el vestuario y bueno, me llama Hernán Medina, un amigo, y me dice, quédate tranquilo. ¿El total? Total eran 30 o 40, le dice, 30 o 40 mil, le digo. Y nos reíamos, dice, esto es así, y se vuelve a revertir. Y bueno, y después me tocó vivir la otra, retirarme, querido, reconocido y valorizado. Y bueno, y esa fue la prueba. Y a tal punto diste vueltas, aquello silbido, que termina siendo el técnico, digo, no cualquiera se retire y está ahí. Sí, por eso soy un privilegiado y un agradecido, y por eso cuando hablo del club hablo, porque yo hoy no estoy, pero sigue siendo parte. Mi corazón está ahí, me duele cuando perdemos, me alegro cuando ganamos. Quiero que le vaya bien a mis compañeros, a mis amigos, a la gente que trabaja ahí, porque yo he puesto hasta la última bata de sudor y tengo el corazón ahí, lo tienen mi familia, lo tienen mis hermanos, mis viejos, mis abuelos. Entonces, es imposible no hablar de nosotros. Sí, a mí me cuesta separar al tipo del... Y te digo que un poco te vas haciendo la coraza porque vos sabés que esta carrera te va a poner en los brazos de cualquier otro equipo y uno cuando se ve que trabaja pierde un poco el corazón. Qué bravo, ¿no? Pero cuando llegas a otro lugar te haces hincha y te aferrás porque ganás y perdés como, no solamente como profesional, sino de que ves en el esfuerzo de los muchachos el valor de la gente. Y yo tiendo a aferrarme muchísimo emotivamente en los lugares donde estoy, me he comprometido mucho. Me ha pasado en los lugares en los que estoy mucho tiempo. No concibo el trabajar por trabajar sin aferrarte sentimental y efectivamente al máximo. Qué bueno, ¿no? Pero bueno, acá me ha tocado... Porque tiene que ver, porque tiene que ver. Va de la mano. Hablando, por ejemplo, en este caso, hablas de gimnasia también. Sí, en gimnasia yo viví 10 años, en gimnasia tiene algo que a todo el que pasa por ahí genera un magnetismo porque es una hinchada sufrida, noble. Dejá que lo siga diciendo Troglio, a ver qué dice Troglio. Tete, querido, ¿cómo estás? Habla Pedro Troglio, es un placer dejar tu mensaje, un saludo. Hemos compartido momentos como jugador, como compañeros, hemos compartido momentos como técnico jugador. Así que para mí es un gusto saludarte, mandarte un cariño enorme. El recuerdo hermoso de siempre, desearte un futuro bárbaro, que te puedas plantear todo lo que deseas y que todo salga como querés. Un cariño para vos, para toda tu familia y, bueno, bien merecido esta nota y, lógicamente, feliz de participar. Un gran cariño y te deseo lo mejor siempre. Un personaje, ¿no? Pedro, un grande. Yo con Pedro pasé por todo tipo de estadios en la relación. Primero yo de chico llego a gimnasia con 22, 23 años y él ídolo de gimnasia porque generó en poco tiempo que jugó un cariño y un afecto por su forma de ser y de brindarse dentro de la cancha y fuera. Y fuera de acá. Hasta el punto que le pasó lo que no pasó a mí, al tiempo volvió como técnico. Y lo tuve como técnico y pasamos... Yo volví de Italia y el equipo que él había armado se había salvado del descenso y me tocó arrancar siendo suplente. Para el ego de un jugador de venir de Italia a ser suplente es duro, pero bueno, entendida que el equipo está bien y lo respetaba. La cuarta, quinta fecha, el equipo se terminó acomodando y terminó jugando con él. Y terminamos haciendo la campaña histórica en el 2005 con gimnasia con el técnico. Nos salimos de campeones por eso que tiene el fútbol. De milagro. Lo gana el Boca del Coco Basile, que lo ganó todo a partir de... Le tocó bailar con la mafia, claro. Y se nos escapó y que hubiera sido algo totalmente merecido y histórico para la gente de gimnasia, para el club y para ese grupo y para él como técnico, que creo que después el viejo Grigual es el técnico muy importante que ha tenido en la historia del club. Y mirá que fuimos pasando por un montón de cosas afectivas y después nos pasó lo peor que nos puede pasar, creo que a él como técnico y a mí como jugador, perder un clásico como nos tocó perderlo con estudiantes en el clásico 7-0. Y bueno, pero es fútbol. Tomó la decisión de separar a algunos jugadores, entre ellos estaba yo. Y obviamente cuando te dicen que no, uno resiente un poco la relación y el tiempo nos fue alejando. Y después de técnico nos cruzamos y el tiempo va enfriando un poco, todos los rencores pueden quedar y nos fuimos cruzando, que te cruza el fútbol mil veces. Y él por ahí reconoció que nos estuvo mal, pero me dijo que lo lamentaba, que le dolía por todo lo que le había pasado. Yo le dije que me dolía y fui encontrando en el tiempo. Las personas de buena fe se terminan encontrando. Exactamente, y después mire lo que me pasó el día que me voy de Belgrano, de Sarmiento, el primer llamado que recibo de colegas y de un montón que recibí fue el de él. Y me dijo... No vas que los brazos. No, no, me dijo, te equivocaste en irte, dice. Uno nunca se tiene que ir de los procesos, porque nunca sabes lo que puede pasar. La roja que pegó en el travesaño y salió, si pegara en el travesaño y entraba el partido que viene, a lo mejor ganas 10 partidos ahí y nadie se acuerda de esto. Los procesos hay que terminarlo. Y yo le dije algo que él lo supo entender. Y me dijo, ya que me pasa como algo te pasaría en gimnasia, tenés el corazón. Y entendés que no querés ser parte del problema, sino parte de la solución. ¿Por eso te fuiste? Sí, no, me fui porque me lo plantearon los dirigentes y yo terminé aceptando. ¿Se tite poca banca? No, pero el fútbol es resultado. Más allá de lo que pueda analizar el fútbol es resultado. Los resultados habían sido muy buenos y terminaron de hacerlo. Bueno, pero hay tres resultados que analizar. Está bien, lo analizá, pero lo mejor, mirá. También hiciste historia saliendo de Córdoba. Lo mejor me hubiera tocado quedarme y seguir y no sé si hubiéramos cambiado la dinámica en la cual había entrado el equipo. No sé si hubiera sido diferente lo que pasó en Madrid. Está bien, pero digo, matemáticamente tampoco era muy justo. Vamos a ser sinceros, porque yo decía, hiciste historia sacar a Belgrano de Córdoba de Copa Internacional. Hiciste historia poniéndole a semifinal de Copa Argentina. Bueno, en el campeonato estaba flojo, pero eran tres fentes para un plantel corto. Sí, sí, sí. Porque no era el plantel de River, de Boca, era un plantel corto. No, y aparte que lo que nos habían planteado era ir adelante sobre dos pilares, que era darle un poco de continuidad a nuestros jugadores y a los jugadores del club y tratar de ir haciendo el cierre de algunos procesos en forma paulatina. Los resultados no permitieron ni la una ni la otra. Vuelvo a decir lo que dije antes, creo que es un plantel que dio poca productividad a lo que se esperaba que pudiera dar. Pero bueno, en el fútbol mucho tiene que ver los momentos y el momento que le tocó atravesar fue duro y fue complicado. Y más allá de buenos o malos jugadores, creo que la carencia más grande que tuvimos fue de gente con temperamento para poder llevar adelante este tipo de situación. ¿Y hoy dónde estás parado? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué pensás? ¿Qué querés? Esperando un nuevo proyecto para volver a trabajar. Sinceramente esperaba que me iba a encontrar. O sea, tomó la decisión de ser técnico definitiva. No, no, ya la tomé desde el momento en que dejé de jugar y que embarqué esto. Y este proceso de espera que se ha hecho largo reafirma todos los sentimientos de afecto hacia la carrera. Ah, le podría pasar al revés a cualquiera. No, no, porque mirá, he tenido tiempo para estar con la familia, con mis amigos, para hacer cosas que la vida y el fútbol me privaron. ¿Qué dice la familia de todo esto? Bueno, no, obviamente contentos de todo este tiempo que hemos estado pasando. ¿Y te empujan? Sí, ya la voy a un tema. No me digas. Ya quieren que me vaya a trabajar. No, pero digo, pero hablando en serio, ¿te empujan para que hagas lo que querés? No, no, obviamente, siempre mi señora, mis hijos y mi familia ha estado siempre cimentada en mi carrera, que puede sonar egoísta, pero que yo tengo que reconocer que tengo en mi señor un soporte enorme, en mis hijos el motor para ir adelante, pero a veces esta carrera es un poquito egoísta, porque te hace ser un buen padre. La de futbolista... ¿No te lo pides llamar? Es un poco, la de técnico lo es mucho más. Claro. Porque de futbolista vas a todos lados con tu familia, pero de técnico no sabés, tus hijos tienen otra idea, tienen otro momento, están en otra edad, entonces se te hace difícil llevarlo con vos donde sea, y de jugador vos vas y estás un año, dos o tres, de técnico no sabés cuánto dura la aventura, entonces empieza a ser un poco más solitaria esta aventura. Y más expuesta. Yo digo, a veces... No, eso sí, totalmente. Claro, arriesgás toda la... Yo he visto, después de 30 años de tener esto... Vuelvo a lo mismo. El tipo ídolo, ídolo, ser insultado, como técnico después, en la cancha. Digo, qué bravo exponer la trayectoria y la carrera ante una tarea nueva como es la del técnico, no es fácil la decisión. No, pero tiene que ver con la vocación y con lo que querés ser. Me siento vacío, lejos del fútbol, me siento vacío, lejos de la cancha. Me he tenido tiempo para estar con mis amigos, para estar con la familia, obviamente, pero no me siento pleno. O sea, disfruto de todo lo que me toca y esta posibilidad que me da. Pero me falta algo y este tiempo me ha servido para darme cuenta de que es lo que quiero ser. He emprendido otro tipo de proyectos que me desarrollan desde otros aspectos de mi persona, pero no me siento pleno en ninguno de ellos sin esto. La vocación es increíble. Y tira. Pero cualquiera sea la vocación. Y es el empuje y el motor más grande que tiene. Yo siempre digo que nosotros, los futbolistas... Pero hay que tener cuidado, Tate, ¿no? Yo siempre digo a los chicos, cuando voy a dar charla a la facultad, pero digo, dejen el alma pero no la vida. Porque digo, a veces sabe ser tan fuerte la vocación, que hay tipos que dejan la vida. Y sí. No sé si me hago cuenta de eso. Sí, lo que pasa es que también entiendo un poco lo que decís. El ir, yo no consigo otra forma de ir adelante que no sea... ¿A través de esto? No, y la de ir al máximo en lo que emprendo. Porque considero que voy a mi carrera como futbolista, no he tenido grandes recursos. He tenido buenos argumentos, pero que si no me entregaba al máximo, como se me hacía difícil. Y lo entendía así. Y aún si lo hubiera tenido mucho más recursos, no consigo otra forma que el de dar todo. Como profesional, como padre, como esposo, como amigo. Ah, bueno, que bueno, que todos los géneros. Y en un montón de aspectos de mis relaciones, de mi vida, reconozco que he dado menos de lo que he recibido y de que estoy en deuda. Y por ahí este tiempo me ha servido para ponerme un poquito más al día con las amistades, con la familia. Algunos le dicen madurar a eso, ¿no? Sí. Y tiene que ver, sí. Sí. Ver la vida desde afuera, porque la has visto de adentro de la cancha. Después de técnico, y ver que te tomes un tiempo para ver todo desde afuera, es un hecho que ayuda mucho en la madurez, ¿no? Sí, sí. Y ahora me encuentro ya dando la vuelta y queriendo volver de vuelta a estar dentro, porque, sinceramente, como dije recién, es un poco noísta, pero es lo que siento. ¿A quién la mirás fuera del fútbol? Así, una persona que diga, la pucha, che, qué interesante. Fuera del fútbol, qué sé yo. Mi máximo referente es mi viejo. Yo admiro lo que ha hecho mi mamá y mi papá con nosotros. Encuentro en ellos un montón de defectos que uno podría reprocharles, pero que uno se da cuenta que esencialmente es lo que es. Y admiro lo que han hecho conmigo y con mis hermanos. Y siempre, cálculo que te debe pasar a vos con el tuyo y a cada uno. Aspiramos a ser un poquito de lo que han sido ellos. Sí, te acuerdo. Y de ser un poquito lo que hemos sido, cálculo que habremos sido, para con nuestros hijos, totalmente exitosos. Y en la vida también. A mí me llena de orgullo ir por la calle y me decís, che, más allá que sos buena gente, buen jugador o mal jugador, che, qué buen tipo que es este. Qué bárbaro. Y cálculo que ese debe ser para mis viejos el mayor halago que puedan recibir, porque lo que estén hablando de vos, habla de ellos. Y de mi hijo me pasa lo mismo. Qué barro, eso que acabas de decir fuerte. Lo que hablas de ellos y es bravo, eso es fuerte. Me pasa eso, porque yo no sé, yo voy a lugares. Por ejemplo, el día fue el predio y la gente que trabaja en el bufé, que nos servía a nosotros, me dicen, che, dice tu hijo, dice, ¿no viene el hartante? ¿Y el hartante así? Dice, no, yo digo cariñosamente, dice, porque buen chico que... Y cuando te dicen eso, el corazón no te entra en el pecho. Y no porque esté orgulloso, sino porque ves con éxito lo que vos querés que sea. Y más allá de que yo espero que ellos se realicen como personas en lo que ellos quieren ser, no negocio de que sean buena gente. Y donde llevan eso, llevan lo que he aprendido y llevan lo que he recibido. Entonces, en definitiva, esto es hacer escuelas y hacer enseñanzas. Y que la sociedad también es siendo un poco mejor, ¿no? Porque si esa cadena... Y es el camino que cada uno tiene que dar, mucha, donde hay más gente buena leche y gente donde se preocupa por el bienestar, no solamente personal, sino lo demás. Va todo bien, lo que pasa es que la sociedad va, como hay atrás, a 10.000 por hora y todos tenemos tiempo para nosotros y no para los demás. A veces cuando te desaceleras, esto que me pasó a mí, salir del laborágine de mi trabajo y ves desde afuera... ¿Y cuántos años tuviste sin verlo desde afuera? No, 20 años. Claro, 20 años, estabas viendo una película adentro. Y se me pasó el crecimiento de mi hijo, en el cual estoy orgulloso, lo que es, pero hoy tiene casi 16, 17 años y pasaron rapidísimo. Entonces trato de disfrutarlo mucho más con mi hija más chica, con mi señora, que por ahí es el puntal de la familia, Lorena. Que le mando un beso, seguramente están viendo. Bueno, ya si no nos está viendo Lorena, macho, ya esto tenemos que bajar a la persiana. Espérame que voy a presentar y agradecer a la Municipalidad de Carlos Paz, a su Intendente Esteban Aviles, a toda la gente de la Municipalidad, que presente y ya lo despido al TETE, que es para que vaya charlando toda la noche. Pero bueno, hay que terminar en algún momento. Vamos a presentarlo. En cualquier época del año, disfruta Villa Carlos Paz. En estas vacaciones de invierno, te esperamos con los mejores servicios, paisajes inigualables y el calor de nuestra gente. Elegí Villa Carlos Paz. Vas a ser bienvenido. Bueno, ahí está, me tuvieron que recibirme, ya que a lo menos les quedó otra que dejárme entrar a TETE. Y bueno, ¿qué vas? Algún día me echa grande ahí. Qué lindo, la verdad. Una gran ciudad. Sí, ¿no? Un privilegio. Y muchos, muchos viven allá, deportistas y demás que eligen. Sí, sí. Sobre todo la gente que viene de afuera, eligen como lugar de residencia Carlos Paz, porque bueno, es una ciudad divina para vivir y la cercanía que tienen con Córdoba. Sí, una maravilla. Está más cerca de ahí que yo en mi casa. ¿Fue difícil dirigir a tus compañeros? Digo, porque... Me voy a dar cuenta, Bocha, me voy a dar cuenta cuando pase el tiempo. Ayer hablamos con Tulio Pianesi, el profe que trabaja conmigo, me dice, vos te vas a dar cuenta de que perdiste subjetividad por lo afectivo. ¿Puede ser? No sé, cuando me pase que dirijan nuevamente, seguramente voy a tener un parámetro para decirte sí o no. Yo creo que no me costó y de que traté de ser lo más frontal y de que lo hicimos muy bien. Pero nosotros somos todos índigos y un día te toca hacer que asique y tenés que... Entonces digo, pero... No, pero la toma de decisiones, el afecto muchas veces te juega en contra. A la hora de decir que no, es más difícil decirle que no al que querés que al que no tenés nada que te aferre. Pero bueno, lo voy a medir cuando siga creciendo como técnico y cuando vaya pasando. Ha sido mi primera oportunidad de dirigir profesionalmente y soy agradecido y espero de seguir creciendo y de seguir desarrollándome en esto que he elegido. Sin duda más allá de esto que me preguntás, estoy seguro que voy a ir creciendo y evolucionando porque como en todos los aspectos de la vida uno siempre va creciendo y superándose y lo iré dilucidando a medida que pase el tiempo. Pero es algo que hoy no te lo puedo decir con certeza, pero de que sin duda puede haber sido difícil y lo fue. Bueno, no puedo separar a las personas del profesional, por eso cuando perdía tus equipos, los partidos que perdían, yo sufría enormemente, te lo digo en serio, porque yo sé la persona que sos y decís, pero ¿por qué tiene que ser ese partido de Curitiba? Me quería matar porque decía, en el banco había un tipo, buen tipo, y no es que no haya muchos, hay muchos, gracias a Dios, pero en este caso había un hecho... Que yo quería que el equipo saliera bien, más allá del color de la camiseta, que uno no es hincha particularmente nada, sino es hincha de las personas. Bueno, hermano, muchas gracias por estar acá, sinceramente. Ojalá se te dé todo lo que has soñado como técnico en la vida, porque el jugador ya lo hiciste y ahora te toques a otra parte. Ojalá que la vida te vuelva a dar lo que te mereces como tipo, como luchador, como serio, como buena gente. Realmente, como decía lo de tu viejo, que me quedó clavado eso, ¿no? Y eso, ojalá que se te den todo, Tete. Gracias, Boche. Al final, cada uno tiene lo que se merece y uno es lo que ha deseado ser y lo que ha trabajado para hacerlo. Y bueno, yo estoy arrancando esta carrera y seguramente será mucho más larga. No sé cuán fructífera será, espero que sea mucho más de la que ha sido mi carrera de jugador, pero solamente me queda... Cuando dirijas Boca Ries me vas a ir dando nota. Totalmente, si a los amigos y a la gente que uno quiere, siempre tienen las puertas abiertas. Pero muy bien. ¿La pausa entonces? Vamos a la pausa. El Tete González. Este es un gusto que nos damos. Luca Bobaglio, el Tete González, buena gente. Qué lindo que venga buena gente. La pausa y es ahí allá al final. Muy bien. La pausa y es aquí.